y te levanto el muchacho, estaba acostado, temprano, cansado, te levanto, que dijiste? pero psicologicamente yo te lo hiciste, te levanto el muchacho, te agarras las pinzas, y te agarras, y pones presion, ande cabron, te iba a doler mal, no, eso no me duele, no te duele, no te muero que te duele, aguántate, sácate, jodido le sacó la muela, le sacó la muela, he sacado la muela, ¿él es Santiago? mi tío santiago mi tío santiago no, ¿cuánto señor? otro señor se llamaba Santiago como se ha chequeado se encontró botas se la voy a chingar también 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 se la sacó sangre natural como si fuera el mismo que se la sacó se la calentó un bajo de agua con mucha sal se la voy a chingar así amaneció aquel hombre bien aquel es con la muela y así que suicida y lo que me pongo a abrir la boca pendejo o sea que está chingando no deja dormir y se quejaba mucho en la noche ay mamá ay me puso mucho la muela ay yo estaba a veces 20 y 10 y luego que le dolió mucho la muela y llegó uno le dijo a ver a ver la boca con las pinzas se la sacó ay 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 Gracias.